¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yo quiero un año de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yo quiero un año de felicidad! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡Sommer father, oh my heart! ¡I want to wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Come on, hold my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los caros, amén, amén, felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los caros, amén, amén, felicidad Hey, 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 DJ, eso, 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 y ya empieza el plebo latino Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, yo quiero hoy lo que te desea Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, yo quiero hoy lo que te desea I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad, 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 Feliz Nav